Buenas noches, vamos a empezar el día de hoy con la clase de repaso de conceptos de la materia bases psicológicas. Hoy es 8 de abril, vamos a dar unos minutitos a ver si alguien más se conecta a la clase. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla, la presentación del día de hoy. La clase de hoy es la clase de refuerzo. Clase 8 de abril. Listo, entonces empezamos a ver. En el tema 1, acuérdense, bueno, quienes no han podido revisar el programa, pues bueno, es la clase 1, hicimos una breve introducción a la disciplina, a la psicología. En este cuadro, pues se puede resumir muy bien la comparación de al menos cuatro perspectivas actuales de la psicología, la conductista, la cognoscitiva humanística y psicoanalítica. La conductista, pues bueno, su materia de estudio está enfocada en toda pregunta bien definida sobre el funcionamiento de cualquier animal, no solo de los seres humanos. La cognoscitiva, este, es, pues bueno, como pueden ver ahí el funcionamiento. Ya, el funcionamiento de, pues cualquier animal, no solo de los seres humanos, ¿no? También estudia aves, estudia ratones, primates de primer y segundo rango, perros, gatos, etc. Las metas principales, pues bueno, es el conocimiento, es el conocimiento aplicado, digamos, a generar ese conocimiento nuevo, ¿no? Está muy caracterizado por experimentos cuantitativos y análisis estadístico. Entonces, pues los métodos de investigación en los que hace hincapié, pues es en los métodos objetivos, como les decía, la estadística inferencial o la descriptiva. También estudia, pues en su población a todos los animales, ¿no? Mientras que la cognoscitiva, pues su materia de estudio es el funcionamiento de la mente. Sus metas principales es el conocimiento y su aplicación. Los métodos de investigación igual son métodos objetivos y también métodos introspectivos. Acuérdense que cognoscitiva, entonces, pues se analizan también muchos procesos cognoscitivos, ¿no? Ya en las clases anteriores lo vimos un poquito de lo que se trataba, pero bueno, más adelante vamos a hacer un repaso de eso, ¿no? La población, pues es principalmente personas, seres humanos de cualquier edad. La psicología humanística se enfoca en preguntas acerca de la persona como un todo. Analiza sus experiencias subjetivas, problemas significativos, lo extraordinario e individual, así como lo usual y universal. Sus metas principales es el servicio y enriquecimiento del conocimiento. Bueno, el conocimiento es como algo secundario, pero digamos que dentro de los métodos de investigación, pues se respeta la conciencia intuitiva del observador, del investigador en este caso, ¿no? Son aceptables todos los procedimientos, incluso los no científicos, como el análisis literario. La población estudiada, pues también son las personas, mientras que la psicoanalítica, la materia de estudio es la personalidad normal y anormal. Anormal en cuanto a las leyes o determinantes aspectos inconscientes o otros factores que pueden influir en que esa personalidad sea anormal, ¿no? También estudia su tratamiento, el tratamiento de la normalidad y la rehabilitación. Las metas principales es el servicio y el conocimiento y los métodos de investigación en los que se hace hincapié, pues es propiamente aquí el paciente, ¿no? Se estudian pacientes. Entonces, a través de introspección formal, el analista, pues observa, hace análisis y anotaciones y conclusiones, ¿no? Muchas de esas conclusiones, pues bueno, claro que no pueden ser externadas al paciente, sino que a partir de esas observaciones y esas anotaciones, el analista hace un diagnóstico y un tratamiento. La población estudiada, pues son personas, por lo general, adultos que van a terapia. En el tema 2 vimos la historia de la psicología en América Latina. Elegí este tema porque, bueno, me interesa que, pues como estudiantes de una materia impartida en un país de América Latina, pues tengan claros también, al menos estos puntos, ¿no? El área de estudios sobre la formación en psicología, pues recién se empieza a estructurar como un nuevo campo de actividad durante las últimas tres décadas o cuatro, ¿no? Aproximadamente. De acuerdo con gallegos, las carreras de psicología en América Latina se crearon alrededor de 1950, pero no fue sino hasta 1970 que se empezaron a consolidar ya como una corriente dentro de la región, ¿no? Su consolidación como campo de investigación y producción acontece durante los años de 1990 cuando se generan diversos equipos de trabajo y se financian proyectos de investigación, se crean revistas temáticas y se organizan eventos específicos. Además de que prolifera una cantidad importante de material escrito. Ya en otras clases les enseñé más o menos cómo buscar los papers o artículos relacionados con el tema. Este, muy fácil, se meten a Google Scholar y ahí ustedes se plantean, digamos, una relación entre conceptos o variables o factores y a partir de ahí, pues, ustedes pueden encontrar un montón de publicaciones científicas. Entonces, para el tema, el tema que sigue, hay que, no se ve muy bien, pero bueno, vamos a salirnos de esta y vamos a ponerle aquí, les puse este esquema que es, pues, bueno, la década dorada en América Latina, que les comentaba que fue más o menos de tres décadas hacia acá, con países como Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia. Son, digamos, que los principales países donde se ha desarrollado la psicología latinoamericana, ¿no? En el tema tres revisamos los procesos psicológicos básicos como la percepción, el procesamiento de información y su relación con diferentes modalidades sensoriales, ¿no? Nos centramos particularmente en la sensación y la percepción. La sensación es la captación de la energía que el ambiente proporciona a través de los órganos sensoriales y su transfusión en impulsos nerviosos. Pensemos que esto sucede en un organismo, o sea, un ser humano o un mamífero o un animal o una planta. Pero bueno, dejémoslo que las plantas no tienen sistema nervioso, entonces más bien serían animales y seres humanos. Otra característica en cuanto a la percepción es, pues, que está relacionada con la información que llega al cerebro como éste la procesa y la interpreta, ¿sale? Eso se conoce como percepción. Y otra característica de la percepción es que se ve constantemente afectada por la atención, es decir, a nuestra tendencia a percibir selectivamente solo uno u otro aspecto de la permanente estimulación recibida. Desde los procesos psicológicos básicos y desde la percepción, nosotros somos organismos que están en constante o permanente estimulación, ¿no? Todo lo que nos rodea, lo que está en nuestro ambiente, pues, son constantes estímulos. Ahora, una vez captada la atención, pues, bueno, la interpretación de la información se realiza a través del proceso perceptual que consiste en dar una interpretación confiable del mundo circundante, de tal forma que el individuo pueda actuar de acuerdo a las condiciones de ese mundo y en función de las necesidades presentes. Es el cerebro quien interpreta el flujo tan complejo de información procedente de los sentidos, usándola como materia prima para diversos procesos. Por ejemplo, para crear experiencias perceptuales que van más allá de lo que se capta a través de los sentidos. Finalmente, en el tema cuatro, revisamos la psicología y la educación. Pensemos que el psicólogo escolar, pues, bueno, trabaja en equipo con el maestro y la familia. También, pues, muchas veces lo hace con la comunidad en la que vive o su entorno, la escuela, etcétera, ¿no? También, en la relación que existe entre ambas es usado como un recurso que le puede permitir al docente hacer, digamos, esta detección temprana de ciertos elementos o características disfuncionales en sus alumnos, ¿no? Les puse aquí este esquema de información de los profesores, estilos de enseñanza y dinámica del salón de clases porque considero que están muy relacionadas y que además de estar muy relacionadas, pues, bueno, también nos ayuda a entender, digamos, pues, lo importante que puede ser esa relación, ¿no? Ya más adelante les voy a compartir un pequeño video para que veamos esa importancia, ¿no? La importancia de, pues, y de esa relación. Los procesos afectivos y la educación es otra característica de ese tipo de relación. La finalidad, en este caso, de la educación, pues, recordemos que es el pleno desarrollo de la personalidad integral del alumno o de los estudiantes. También, los procesos afectivos en la educación nos ayudan a identificar la importancia que tiene esta en el proceso de configuración, estructuración y maduración del educando. También nos permite conocer la influencia de las disfunciones psíquicas, los problemas de ajuste personal y afectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También, pues, eso es el resultado de factores biológicos, cognitivos, psicomotrices y socioculturales. Biológicos, pues, bueno, pueden ser las características propiamente fisiológicas de las personas, ¿no? En este caso, pues, bueno, de los alumnos. Y a nivel cognitivo, pues, bueno, de las habilidades o áreas de oportunidad que pueda tener nuestros alumnos, ¿no? Psicomotrices, pues, bueno, también nos va a ayudar a identificar las deficiencias a nivel motor o a nivel psíquico, ¿no? Y, pues, bueno, en cuanto a lo sociocultural, pues, está relacionado mucho con el entorno en el que el alumno se desarrolla, cómo es el aula, cómo son sus compañeros, la relación que llevan con el maestro, con la propia escuela, ¿no? Y también en dónde está situada la escuela. Ahora que, bueno, tenemos esta otra cuestión de que, pues, muchas de las clases ya son de manera virtual, pues, también valdría la pena, pues, replantearse el papel, por ejemplo, de la escuela, ¿no? De la escuela como un entorno sociocultural y ya no tanto como un determinante para el aprendizaje, ¿no? O para la enseñanza, porque pues ya vimos que se puede prescindir de la escuela y el proceso puede continuar, ¿no? Que, claro, puede haber variaciones, sí, y que sería interesante conocerlas, pues, también. Entonces, por eso siempre trato de hacer este enfoque para que ustedes tengan la oportunidad de verlo más con aras a profundizar ustedes mismos o en sus proyectos, sus tareas o en su propio ejercicio profesional, ¿no? Otro de los procesos afectivos y la educación es en los que intervienen variables motivacionales, sentimientos de capacidad, ansiedad, compromiso, creencias y procesos de afrontamiento. Este, pues, en general, les digo, esos son más o menos los temas, ¿no? Que estuvimos revisando, ya en la plataforma están cada uno de los materiales y en el canal de YouTube, pues, están las clases grabadas. Les voy a dejarles de compartir la presentación para que pasemos a revisar el video que les comentaba. Acuérdense que los videos, pues, solo son reforzadores del contenido que ya revisamos en clase. No tienen que hacer las tareas de acuerdo al video, ¿sale? Vamos a tratar de comprometernos por trabajar a un nivel superior como estudiantes de licenciatura, ¿sale? Entonces, bueno, aquí les pongo el video para que lo puedan escuchar. ¿Por qué es la que va a dar la pauta para aprovechar o no los servicios que ofrece una institución? ¿O para saber si el alumno está listo o no en este momento de su vida para afrontar un proceso de selección? Por ejemplo, entrar a la prepa, entrar a la universidad. Hola, mentes curiosas. Bienvenidos a la sala de Molbach. En este primer video vamos a estar hablando sobre la importancia de la psicología en la educación. Es un tema muy importante para nosotros porque te vamos a platicar a grandes rasgos qué es lo que estamos haciendo o implementando en Octante. Y para ello está con nosotros un personaje muy importante, alguien que es indispensable en todo el proceso de educación que estamos personalizando en el instituto, que es Gerardo Lugo. Hola a todos. Mi nombre es Gerardo Lugo. Soy el psicólogo residente de Octante. Y pues bueno, yo estaré a cargo de todo lo que tienen que ver en materia de psicología y en la relación que tienen con la educación. Hemos estado trabajando juntos ya durante algún tiempo y hemos tenido buenas charlas que queremos en este momento empezar a difundir. Creo que hay mucho contenido de valor que hemos platicado en estas conversaciones que hemos tenido de cuates. Pero que creo que al resto de las personas le van a ser de mucha edificación, que van a ser realmente importantes para ellos. Sobre todo porque hay una parte de la psicología que no conocemos. Y es que muchas veces pensamos que el psicólogo es este personaje que te atiende en una terapia y que únicamente sirve para cuando tienes problemas que no comprendemos y a los cuales llamamos psicológicos. Pero muchas veces ni siquiera sabemos que es un problema psicológico. Resulta que existe desinformación alrededor del mundo de la psicología, de qué hace la psicología, para qué sirve, o incluso el mismo psicólogo que puede hacer. La versión más conocida del psicólogo es cuando la terapia. Que esto es solo una rama en psicología clínica. Y realmente hay muchísimas ramas dentro de la psicología. Es un mundo muy amplio. Y en relación a la psicología de la educación, un psicólogo puede apoyar mucho a los docentes, a la institución misma, a los padres de familia y por supuesto a los alumnos. Al inicio, antes de nuestros cursos, necesitamos hacer una prueba diagnóstica. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de la prueba? ¿A grandes rasgos de qué trata, qué hace o para qué lo hacemos? Claro. Es innovadora, es única en el mercado, es la gran ventaja. Y mide tres rubros súper importantes. Tanto para alumnos, papás, docentes y en esta parte para el psicólogo. El primero de ellos tiene que ver con la estabilidad emocional que tiene el alumno. ¿Por qué es importante conocerla? Porque es la que va a dar la pauta para aprovechar o no los servicios que ofrece una institución. O para saber si el alumno está listo o no en este momento de su vida para afrontar un proceso de selección. Por ejemplo, entrar a la prepa, entrar a la universidad. Entonces, todas estas cuestiones emocionales que pueden estar envolviendo problemáticas. El punto clave es detectarlas para saber de qué manera le es más conveniente al alumno o a la familia en cuestión, dependiendo de la problemática, afrontarlas. Entonces, el primer rubro es ese, el tema emocional, que es bien importante para poder desenvolverse en varios aspectos de su vida. El segundo punto tiene que ver con el estilo de aprendizaje del alumno. La realidad es que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Todos aprendemos de una forma distinta. Y la prueba en este segundo rubro nos da mucha luz, mucha información, para saber como psicólogo, como alumno y como docente, cómo poder apoyarlos, cómo le conviene al alumno y cómo va a aprovechar más el curso o la información de cada materia. Les da mucha seguridad a los alumnos saber de qué manera aprenden. Es decir, de qué manera es más eficiente poder afrontar un tema que es de dificultad para ellos. Y el tercer rubro lo que hace es decirnos cuántas habilidades tiene desarrollada el alumno para poder afrontar la vida académica. Es decir, cómo prepararse para un examen, cómo estudiar. Y que se escuchen como temas muy sencillos y muy banales, pero la realidad es que si no hay unos buenos cimientos de preparación, de organización, o incluso hasta de hábitos de estudio, va a ser muy complicado enfrentarse a esta nueva modalidad, que es estudiar a distancia. Fíjate que mencionas algo muy interesante, algo que a mí me preocupa bastante, y es una de las razones por la que hablamos con Gerardo para que trabajara con nosotros, que es el aspecto de los hábitos de estudio. Nosotros estamos acostumbrados a ir a la escuela, a hacer una serie de ejercicios, tomar clases, y hasta cierto punto tomar apuntes, entre comillas, porque realmente no nos enseñan qué es lo que debemos de apuntar de una clase o de una conferencia. Entonces, a pesar de que toda la vida estamos acostumbrados a que desde pequeños tenemos que ir al kinder, luego a la primaria, luego a la secundaria, la escuela es parte de nuestra vida, sabemos que es algo que todo ser humano debe de atender. No tenemos una materia como tal que se llame hábitos de estudio o técnicas de estudio, entonces no estamos acostumbrados a estudiar. Esto es muy importante, te lo menciono, porque una de las problemáticas que yo he identificado con respecto al aprendizaje es que cuando nos encontramos en una entrevista, por ejemplo, con un padre de familia, yo les planteo el hecho de que el profesor que tienen enfrente, sea yo o sea algún otro de mis colegas, somos simplemente asesores que les vamos a proveer de la información necesaria para que sus hijos puedan ocuparla para ese fin que están buscando en ese momento. Vamos, bien podríamos mandarlos a investigar al respecto, o sea, si llega una persona con un problema, decirle ve e investiga en este libro, y sabemos que todo lo que va a investigar le va a ser para bien, la información nunca está de más, pero lo que nosotros hacemos es darles la información precisa, es evitar ese ve y busca y te damos lo que necesitas en ese momento. Entonces, yo les planteo a los padres de familia que nosotros somos unos asesores que únicamente les vamos a proveer de la información y les vamos a ir guiando en el proceso que ellos necesitan seguir para poder adquirir esos conocimientos. Pero, hacemos mucho hincapié en que esa es una pequeña parte de todo el proceso. Realmente, mucha de la carga de trabajo recae en el alumno y esa carga consiste en estudiar lo que nosotros les estamos dando. El problema es que no sabemos estudiar, o sea, simplemente los alumnos e incluso yo me incluyo, no sé, yo te platico cuando yo entré a la facultad, en los primeros meses yo me di cuenta que yo no sabía estudiar, no tenía una formación al respecto. Y esto se debe a que yo entré al área de matemáticas y es un área en el que yo siempre he tenido ciertas habilidades y jamás había tenido que estudiar, ¿no? O sea, simplemente se me hacían fácil las matemáticas. Pero cuando empiezo a estudiar en la carrera, realmente tengo que dedicarme, darle un tiempo, ponerme a estudiar, y yo no sé hacerlo, ¿no? Y sé que muchas personas están en la misma situación que yo me encontré hace algunos años y no sabemos estudiar. Entonces, ¿qué implicaciones o qué importancia tiene un psicólogo? ¿Cómo puede ayudarnos un psicólogo en este aspecto? Bien, estamos aquí tocando varios temas. El primero de ellos tiene que ver específicamente con la educación, que ha sufrido un cambio, una modificación brutal en el sentido de la pandemia. Esta situación ha hecho que se modifiquen varias cosas en cuestión laboral y, por supuesto, educativa. Para empezar, me gustaría dejar claro que el alumno debe de adquirir la responsabilidad de lo que implica ser un alumno, de organizar tu tiempo, de priorizar tus actividades y de tener muy claros tus objetivos. En el entendido de que existe este sentido de responsabilidad, es entonces cuando entra el papel del psicólogo. Ya una vez que el alumno tiene muy claro lo que tiene que hacer, el psicólogo lo que va a hacer es ayudarle a gestionar su tiempo, ayudarle a decidir sus prioridades en este momento de su vida y facilitarle la organización para que pueda llevar a cabo todo esto. Porque dicen el tema de educación y como también bien lo mencionas, no hay como tal una materia para aprender a estudiar, por ejemplo, o para organizar tu tiempo. Me parece que es una brecha en nuestro sistema educativo, que es una materia vital que deberíamos ayudar todos de pequeños, pero no la hay, no existe en ese sentido. Ahora, por medio de los talleres que se ofrecen en Octante, específicamente en el estudio, podemos comenzar a revisar técnicas que le van a beneficiar para estudiar, herramientas de estudio que puede utilizar y tomando como punto de partida el estilo de aprendizaje del alumno. Es decir, se convierte en un trabajo personalizado. Y por supuesto, lo más conveniente desde el lado de la psicología es primero sentarte y de manera personalizada con cada alumno, armar una especie de horario en donde organizes el tiempo y las actividades, tal cual debemos tener muy claro que hay que tener una rutina en casa. Desde la hora en la que me despierto, de la hora en la que voy a dormir, cuánto tiempo dedico a las actividades, incluso hasta en la zona de casa que puedo utilizar, porque ahora con esta nueva normalidad están en casa papás y alumnos. Y esto se puede volver caótico o problemático en algún momento. Y es por eso que es tan importante tener espacios de comunicación en el que la familia se pueda sentar a decir, bueno, yo papá y mamá tenemos estas actividades, yo hijo me corresponde hacer esto. Ahora, ¿en qué momentos del día va a suceder? ¿Qué días de la semana van a estar destinados para esto? Y requiere de toda una logística familiar para poder lograrlo. ¿Y por qué digo que fue un cambio? Porque realmente las familias no estaban acostumbradas a tener estos espacios de diálogo o de platicar incluso de cómo les fue la escuela, cómo les fueron los papás en el trabajo, las actividades en las que están, y ahora serían obligados para poder generar esta logística de la que te hablo. Ahora, ¿qué pasa si no se implementa una cuestión de este tipo? Porque, ojo, no es obligación, ¿no? Cada familia sabrá cómo implementarlo. Pero si no existe esta estructura de organización, van a comenzar a haber fricciones entre las familias y con el encierro, pues, detonan un chorro de cosas, ¿no? Problemas familiares que se vienen arrastrando o temas por ahí entre algunos integrantes de la familia. Y con el encierro esto crece y se magnifica. Entonces, la idea también es que se mejore la calidad de vida de las personas dentro de casa, ¿no? Que existe una armonía familiar en donde se pueda establecer diálogo, comunicación, se puedan solucionar problemas por medio de acuerdos. Este sistema de organización me parece que es lo más funcional para poder apenas sentarte a organizar tu tiempo y empezar a estudiar. Ya entrando de lleno en cómo hacerle para estudiar, ese es otro tema súper amplio. Qué bueno que tocas este punto de la familia, porque estamos acostumbrados a que los niños van a la escuela, ¿no? O sea, los hijos son los que tienen que ir a estudiar a la escuela. Pero justo por la pandemia que estamos viviendo, por esta situación que estamos experimentando, se han desarrollado nuevas necesidades, ¿no? O sea, sabemos que es difícil ser padre. Todo el mundo dice que nadie te enseña a ser padre, ¿no? No hay una escuela para ser padre. Y desafortunadamente, la situación que estamos viviendo implica que el padre de familia, o los padres de familia, ya no solamente se tengan que preocupar por razones laborales o por llevar el sustento a la casa, ¿no? Sino ahora además tienen que invertir no solo el tiempo para estar con sus hijos, sino también habilidades que no tienen desarrolladas, que nadie les dijo cómo dar clases. O sea, ningún padre se imaginó que en algún momento tendría que ser ayuda para sus hijos real, ¿no? Ese era un trabajo que hacían los docentes en la escuela. Tú mandabas a tu hijo a la escuela y los profesores se encargaban del resto. Cuando regresaba a casa, también le ayudabas con sus tareas, con algunos trabajos que le dejaban. Pero ahora es tiempo completo el que está la persona, el alumno en casa y necesita de esa supervisión para padres. Nosotros estamos implementando, que fue una idea tuya, por cierto, una escuela para padres. Entonces, todo lo que ya has mencionado lo vamos a trabajar, ¿no? De manera personalizada vas a estar con ellos organizando un horario, vas a estar, este... Bueno, mejor tú cuentanme qué vas a estar diciendo. Claro, esta escuela para padres tiene este... Como pueden darse cuenta, este video nos deja ver muchas de las problemáticas que vivimos ahora con la pandemia, ¿no? Y el estar dentro de casa, pues, como dice Uriel y Gerardo, los padres y los alumnos, ¿no? Ahora, pues, bueno, ya muchos volvieron a clase, pero no hay que irnos muy lejos. Pues, un ejemplo claro, pues, somos nosotros, ¿no? Que estamos tomando clase a distancia o revisando las clases por video, etcétera. Entonces, me gustaría retomar algunos puntos que hacen ellos y que ustedes los planteen en sus propias, digamos, situaciones académicas, ¿no? Como eso de, pues, tener la capacidad de organizar su tiempo, tal vez sea a partir de un horario, ¿no? O de un espacio en donde ustedes lo tengan asignado para estudiar, ¿no? Entonces, de las 24 horas del día, a lo mejor 8 las utilizan para ir a su trabajo, pero, pues, el resto de las otras horas, bueno, además de sus 6 o 7, 8 horas de dormir, pues, todavía tienen, digamos, unas horas considerables que pueden invertir, ¿no?, a estudiar. Entonces, bueno, pues, voy a dejarles de compartir el video. Ya vi que empezaron a entregar trabajos a algunas estudiantes. Y vi que ya entregó algunas cosas, la mayoría, María Elena también, falta Diana, Jacqueline, Brian y Montserrat, ¿no? Les invito a que revisen la plataforma, revisen los videos y procuren entregar sus trabajos, pues, pues, digamos, a lo mejor en estos, en este fin de semana, ¿no? Porque, pues, acuérdense que el 4 acaba el 22 y regresamos hasta, pues, la semana de recuperación del 25 al 29, pero, pues, bueno, para que no se les junte con todas las otras tareas y materias, pues, vayan organizándose justo, ¿no?, para hacer este tipo de ejercicio que plantearon Uriel y Gerardo. Por mi parte sería todo. Cualquier duda o aclaración que tengan, ya saben que pueden buscarme o por la plataforma o por WhatsApp. Hasta luego.